que estamos llevando adelante el sorteo de uno de los libros de cortesía de la editorial CICUS donde la semana pasada recordamos que tuvimos una nota con la autora de este libro que fue Graciela Mateo la nota la pueden escuchar a través del Facebook de la radio así que muy recomendable, la verdad que es una señora que nos dejó mucho contenido encima ¿Querés recordarnos el título del libro? Eso, el libro es Cooperativas Agrarias y Peronimos Acuerdos y Discrepancias, la Asociación de Cooperativas Argentinas ¿Y qué tenemos que hacer para poder tener este libro en nuestra biblioteca? A ver, contame Van a tener que en la publicación que vamos a subir a la radio, a la Facebook de la radio, un TDF escribir un comentario que tenga la palabra desarrollo y economía social Dejamos a la creatividad Ah, lista, lo dejo a tu criterio Lo dejas a mi criterio Y la semana que viene al aire vamos a estar diciendo quién se...